¿Qué tal chicos? Bienvenidos de Norsar Spanish. Si acaba de comprar un nuevo iPhone, es posible que desee transferirle todos sus datos de WhatsApp desde su dispositivo Android. En este video, le mostraré cómo hacerlo con la nueva función Moveto iOS, que es totalmente gratuita. Entonces, vamos a sumergirnos. Primero, instale Moveto iOS en su teléfono Android desde Play Store. Entonces, lo que vamos a hacer es restablecer este iPhone a la configuración de fábrica. Si prefiere conservar sus datos, vamos a ver siguiente método en este video. Bien, entonces abrimos la aplicación de configuración. Ir a General, Transferir o restablecer iPhone. Luego, continúe y borre todo el contenido y la configuración. Sigamos configurándolo. Aquí nos aseguramos de seleccionar la misma red Table UI Fi. En la opción Aplicación y datos, toque Mover datos desde Android. Toque Continuar. Verá un código de un solo uso. En su teléfono Android, toque Continuar. Luego acepta los términos y condiciones. Toque Continuar e ingrese el código de un solo uso en su iPhone. Seleccione WhatsApp de la lista. Luego toque Comenzar para continuar. Toque Continuar de nuevo. Continuemos con la configuración del iPhone. Bien, ahora instalemos WhatsApp desde App Store. Luego vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de WhatsApp. Aquí dice Pasar chats desde Android. Toque Iniciar para continuar. Luego permita que WhatsApp acceda a sus fotos y configure su perfil. Todos chats de WhatsApp se han trasladado a este iPhone. Si prefieren no borrar datos de su iPhone, y Carefone Transfer será una buena manera de hacerlo. Entonces lo abrimos en la computadora. Vuelve a la pestaña de WhatsApp. Luego conecte primero el teléfono Android. Y luego conecte el iPhone. Haga clic en Transferir para comenzar. Este método solo sobrescribe los datos de WhatsApp existentes en su iPhone. No afectará sus otros datos, así que puede estar seguro. Y seguimos las instrucciones para crear una copia de seguridad local. Luego seleccione la copia de seguridad para continuar. Verifique la cuenta de WhatsApp con clave de cifrado o número de teléfono. Ahora vamos a iniciar sesión en WhatsApp en el iPhone. Una vez que haya hecho eso, regrese a Icarefone y haga clic en Iniciar sesión para continuar. Bien hecho. Vamos a seguir adelante y comprobarlo. Mira, Icarefone funcionó perfectamente bien. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare o haga clic en otro video para seguir viendo ahora. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!